...que se jugó con intenso calor en la cisterna con poco más de 2.600 espectadores entre Palestino y Católico. Dos equipos pensantes en un buen fútbol que lo ejercitaron permanentemente buscando la lógica. Brindaron un muy buen partido. Ese gol es anulado. Ahí están las dos manos, no solamente una. Muy bien sancionado por Jorge Sodi. La mano de Nelson Lizana. Esta jugada la llegada con Clovis, Tagliani, atrás la marca del zaguero y el remate al primer palo controlado por el arquero. Y esa fue también otra salvada muy grande que tuvo Católica. Entre Tapia y Fernández salvan la situación. Porque los dos alcanzan a tocar la pelota. De nuevo Palestino. En el primer tiempo llegó más. Clovis desde fuera del área responde en el soltato. Pase de Carreño. Llegada de Tagliani. Buen enganche, pero mejor aún la reacción de Nelson. Era muy difícil esa jugada porque de no tomar la pelota como lo hizo Tapia era penal. Entonces el acierto del arquero de Católica. Y ahí Brizuela es el que exige a Cauterucci. Reaparecía Cauterucci. Corner para Palestino. Lizana, el cabezazo de Abarca y la pelota del viento. Sigue Palestino atacando. Se complica la defensa. Y muy, muy Tagliani alcanza a desviarle la pelota. Tiro libre de Lizana. Poste, salva un defensa y después corta un atado. Ahí está la repetición. Del tiro libre que dio en el punto. Borosito para Universidad Católica. Esto ya en el segundo tiempo del partido. Gran faena personal de Brizuela. Y a no mediar la acción de Adrián Rojas, Brizuela hubiese convertido. Lo había jugado en forma perfecta, pero Rojas lo impidió. De nuevo Católica Fernández de Zurda, desde fuera del área, exigiendo a Cauterucci. Ahí ya Católica estaba pensando en lograr asegurar un triunfo importantísimo porque es el segundo consecutivo que logra en estas dos últimas fiestas. Si Palestino ganaba hoy, quedaba como puntero absoluto del tercer tramo del campeonato. Sin embargo, Católica va a decidir el pleito en el segundo tiempo. Centro de Borosito y cabezazo que rebota en el travesaño. Católica estaba con todo. Milosevic renatando. Salva la defensa. Fernández, atención. La llegada de Madrid por aquel sector pase bajo y Brizuela convierte en 1-0. Muy clara, muy precisa la habilitación profunda. Madrid en forma muy inteligente la juega a la parte central del área. Y ahí aparece Hugo Brizuela y no perdona. 1-0 para Católica. Esto a los 27 minutos de la etapa final del partido. Católica en el contragolpe estuvo más cerca del 2-0. Qué buen cruce de Milosevic. Brizuela con frente a Cauterucci. Este juega su opción. Estudia neutralizado. Tiro libre de Borosito. Por sobre la barrera Cauterucci con seguridad al tiro de esquina. Vocación para Palestino. Centro de Lizana. Saca la defensa del equipo universitario y atención a la salida. Borosito. Brizuela se junta con Milosevic. Otra para Brizuela. Y vea lo que va a hacer el paraguayo. Sigue la jugada. A todo esto va acompañando Donovo Milosevic. Cruz a Brizuela. Gran gesto técnico de Milosevic. Y define Norambuena. Un golazo realmente. Por todo el contenido futbolístico de los cambios de juego. De esa jugada, de esa sesión que hace Milosevic a Norambuena para que con pierna izquierda pueda definir. Ahí está lo de Brizuela. Que lo ve a Milosevic y lo habilita. Y este como viene, con su pierna derecha lo deja a Norambuena en una posición absolutamente favorable. Y este no tiene objeción en conseguir el segundo gol para Católica. Eso a los 45 minutos. Ya Palestino sin ninguna opción de reaccionar. Y va a llegar el término del partido y me quedo con el señor Osorio. Gana Católica 2 a 0.